Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre a esta hora nuestra bienvenida a la edición de Noticias Cádiz. Desde viernes 14 de julio, donde abrimos este tiempo de informativo con noticias en el ámbito laboral, sigue adelante la huelga en el sector del metal gaditano convocada a partir del próximo lunes. El Comité de Empresa de Navante a Cádiz ha realizado un llamamiento a la cordura para evitar nuevas cancelaciones de carga de trabajo en el astillero gaditano. La reunión celebrada este viernes en el SERCLA termina sin acuerdo para desconvocar la huelga en el sector naval gaditano. La patronal ha demandado a la Coordinadora de Trabajadores del Metal, los convocantes de este paro, porque denuncian no tienen legitimidad al no contar con representación en ninguna de las empresas auxiliares. A esto añaden que las plantillas en asamblea han votado de forma mayoritaria en contra de la huelga, casi el 87%. Desde el Comité de Empresa de Navante a Cádiz han realizado un llamamiento a la cordura para que respeten la decisión de los trabajadores que no secundan los paros a partir del lunes. Que van a trabajar, otra cosa que después, por circunstancias ajenas a la decisión de cada uno, puedan entrar o no puedan entrar el lunes. No nos gustaría que se coaccionara y se coartara el derecho de los trabajadores a decidir si quieren o no quieren secundar la huelga. Recuerdan en este sentido que las protestas de los últimos días han provocado la cancelación de contratos civiles en Grastillero gaditano, provocando además despidos de plantilla en la industria auxiliar. Ya de momento tenemos perdido toda la carga de trabajo para todo el verano y civil, tenemos un par de barcos militares, difícilmente íbamos a rescatar los gaseros. Yo soy optimista, tengo esperanza, pero es bastante complicado que eso suceda. Con el horizonte de la huelga convocada por la coordinadora del metal, la preocupación se traslada también al medio plazo y expresan así sus temores sobre nuevas cancelaciones de contratos. Que nuestros grandes clientes de la arroya y la carnival seguramente tengan puesto un ojo en lo que está sucediendo ahora aquí. O sea, es preocupante ya en extremo a donde podamos llegar este verano porque en otoño teníamos una cartera de barcos bastante completita y eso nos preocupa también todavía más. Aún con la preocupación y la incertidumbre en el seno del Comité de Empresa de Navantia Cádiz, su presidente mantiene la esperanza sobre un posible acuerdo en las próximas horas que evite la huelga a partir del lunes. Y en lo económico, la recuperación general de Cádiz se verá amenazada a partir del segundo semestre por la ralentización de la economía. Así lo advierte el barómetro elaborado por los economistas gaditanos que destacan con moderado optimismo el buen momento actual en el que la provincia crece por encima de la media andaluza y nacional y sigue generando empleo. La economía gaditana presenta signos positivos de recuperación pero con una amenaza de seria ralentización a corto plazo. Es una de las principales conclusiones que se derivan del primer barómetro económico de Cádiz elaborado por el Colegio de Economistas y la Universidad Loyola Andalucía. Según este estudio, en el lado más positivo del informe, destaca que Cádiz supera a Andalucía y España en previsiones de crecimiento este y el próximo año, que se sigue generando empleo, se contienen los precios o que aumenta por encima de la media la creación de empresas. El hecho de que nuestro crecimiento en el 2023 sea superior al de España y al de Andalucía y que en el año 2024 sigamos creciendo ligeramente por encima que el de Andalucía, ya no que el de España, pues me parece que es un síntoma muy positivo para nuestra provincia, que yo creo que atraviesa un buen momento. Datos para un optimismo moderado de este barómetro del primer semestre de 2023 que, sin embargo, chocan con otros elementos negativos como la falta de control de la inflación y el euríbor, la sequía, las elecciones o los anunciados recortes desde la Unión Europea, condicionantes que sumados a otros hacen prever una ralentización económica en el segundo semestre, derivado no solamente de la propia economía gaditana, sino del contexto internacional que se está parando. Una cuestión que supondría un freno considerable a la recuperación en curso del empleo y a la reducción del problema endémico en la provincia, como es el paro. Y si la economía se para, la tasa de paro no seguirá en esa tendencia tan positiva. Por ello, ante este enfriamiento general de la economía, que en Cádiz se dejaría sentir particularmente afectando a sectores clave como el turismo o las exportaciones, hay que reclamar de las administraciones, dicen, inversiones oportunas. Tendría son las alarmas al sector público. Y aprovechar el viento de cola, que aún pueden generar programas de estímulo. Hay que aprovechar este viento que sopla a favor para que no se pare. Con una tasa de crecimiento de tres puntos sostenido, Cádiz podría dejar este problema dentro de cuatro o cinco años. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en distintos sectores, principalmente el turístico, que es un sector demasiado estacionalizado. El Colegio de Economistas ha aprovechado además la presentación de este barómetro para anunciar la próxima puesta a disposición en su web de todos los datos e informes elaborados, además de una aplicación con inteligencia artificial para facilitar la consulta a todos los públicos. Y sobre uno de esos sectores, el aeronáutico, hablamos ahora porque ha sido objeto de análisis por parte de la Federación del Metal de UGT en Andalucía. Los contratos que las aerolíneas Indigo y Air India tienen benefician a la industria auxiliar, según han destacado, que tendrá que hacer frente a un aumento de plantilla para poder afrontar esos encargos. Analizar y valorar la situación en el futuro del sector aeronáutico en la provincia es el objetivo de la Asamblea que han mantenido este viernes en la capital la Federación de Industria de UGT, que cuenta con la participación de todos los delegados del sector aeronáutico andaluz y los máximos responsables del sindicato a nivel nacional, regional y provincial. José Manuel Rodríguez Aucedo, secretario general de UGT Finca en Andalucía, ha señalado que el sector sufrió un varapaló con la pandemia y que gracias a los contratos firmados con las aerolíneas Indigo y Air India, Airbus se verá obligada a incrementar su plantilla. El anuncio de Indigo de encargar 500 aviones a Airbus y luego el de Air India, otro 250, entre el A350 y el 290, pues es lo que ha hecho el que haya cargas de trabajo de cara al futuro. Es cierto que las cargas de trabajo no van a ser de forma inmediata y contundente, sino que eso va a tener una evolución en el tiempo y que afortunadamente los trabajadores y las trabajadoras del sector están viendo un futuro mucho más claro que lo veían antes de ese anuncio. Rodríguez Aucedo ha asegurado que Cádiz aparece en este encuentro, celebrado en el Salón de Actos del edificio Heracles, como epicentro del sector a partir de 2025, una vez que Airbus culmine la fusión de las plantas de Puerto Real con la del puerto de Santa María. El secretario general del Sindicato de Andalucía ha anunciado que ya es oficial que la Fundación Andaluza Catec, especializada en la gestión de centros tecnológicos aeronáuticos, será la encargada de instalarse en Puerto Real una vez se consume la mudanza. Ya hay compromisos de una empresa pública de Andalucía, del sector, como es el Catec, que es un centro de investigación aeroespacial, de montar unas instalaciones allí para impulsar y buscar sinergia de cara a este sector, pero no es menos cierto que ahí lo que interesaría es que viniera una empresa y que invirtiera en nuevas inversiones y otros nuevos aparatos del sector aeronáutico que impulsaran la actividad industrial en Cádiz. Será a partir de 2025 las instalaciones portuense del Parque Tecno Bahía, donde se concentrará toda la actividad civil y militar en una planta que recibirá el nombre de Airbus Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la adhesión de eléctrica de Cádiz a las ayudas de la Junta de Andalucía para la factura de la luz. Se podrán beneficiar de estas subvenciones las pymes y autónomos con subvención a los gastos de 2021-2022 por el aumento del precio de la energía a causa de la guerra de Ucrania. El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, ha aprobado la adhesión de eléctrica de Cádiz a las subvenciones establecidas por la Junta de Andalucía dirigidas a los pequeños y medianos empresarios y autónomos de cara a paliar los efectos negativos de la subida de los precios de la energía durante 2021 y 2022 a causa de la guerra de Ucrania. El Gobierno andaluz ha dotado estas ayudas con 525 millones de euros a través de fondos europeos FEDER para toda la comunidad autónoma, con un plazo hasta el próximo 30 de septiembre para poder acogerse. Eléctrica de Cádiz informará directamente a cada usuario que puede beneficiarse, además de convocar reuniones con la patronal de la hostelería, comerciantes, colegios profesionales y otros colectivos. Esta ayuda facilitará la facturación del año 2021 y del año 2022. A partir de ahí se establecerá una media de consumo y a través de un coeficiente se calculará la subvención que le corresponde a cada solicitante. Por tanto, esto es una medida real, tangible, que pone en marcha la Junta de Andalucía y que nosotros nos adherimos para que los aditanos y aditanos, usuarios de Eléctrica de Cádiz, puedan acceder a esta ayuda. Era imprescindible adherirse por parte de Eléctrica de Cádiz y eso es lo que hemos acordado que se hiciera. El alcalde Bruno García ha anunciado la instalación de un nuevo desfibrilador en la plaza de la Catedral, un dispositivo que se suma al colocado en calle Ancha y dentro del compromiso de instalar una veintena en toda la ciudad. Entre el resto de asuntos autorizados por la Junta de Gobierno local de este viernes, destacar también el expediente de contratación para la climatización de la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, unas instalaciones para las que se buscará una solución temporal mientras se ultima el nuevo sistema y con el objetivo de paliar las altas temperaturas durante el verano, según ha asegurado el alcalde. La realidad es que hemos llegado y esto no estaba así y estamos poniéndole una solución a corto y con esto que hoy hacemos una solución ya a largo plazo y de forma permanente. El Ayuntamiento ha aprobado además la ampliación de los horarios para la hostelería durante el Festival No Sin Música en julio y el concierto de Manuel Carrasco en agosto, así como durante la regata de grandes veleros en septiembre y la SELGP en octubre. Ha autorizado también la aportación municipal de dos actuaciones en directo para la campaña de verano de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, previstas en las plazas de San Francisco y San Juan de Dios durante la Shopping Night el próximo día 28. Seguimos en clave municipal porque se ha producido un cruce de declaraciones entre equipo de gobierno y adelante izquierda gaditana por la placa de la nueva calle a María La Hierba Buena. Desde el grupo liderado por David de la Cruz se había acusado al Ejecutivo Municipal de inaugurar sin ningún tipo de acto o homenaje la placa con el nombre de la aficionada carnavalera en la trasera del gran teatro Falla. Una información que ha sido desmentida hoy por el alcalde en rueda de prensa. Según Bruno García, el rótulo se descubrió el pasado 6 de junio cuando gobernaba el anterior Ejecutivo en funciones, según ha demostrado además con la documentación de los partes de trabajo de trabajadores de mantenimiento urbano. El alcalde ha anunciado que contactarán con la familia de María La Hierba Buena para rendirle el homenaje que merece por su trayectoria en el carnaval. Si está mal colocar el nombre de una calle y no hacerle un homenaje, que es lo que me están achacando a mí o a este equipo de gobierno, esa crítica, si tiene un sustento, yo les demuestro que son ellos mismos los que la colocaron. El alcalde que se ha referido también al esfuerzo de concejales y técnicos para resolver los asuntos pendientes para la celebración de la gran regata. Dos meses del evento, el regidor ha presentado la documentación que confirmaría la falta de gestión y señala que solo cuentan con la confirmación de 13 barcos de los 40 anunciados por el anterior gobierno municipal. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha comprometido el esfuerzo del gobierno municipal y los técnicos del ayuntamiento para resolver en dos meses todo lo necesario para el mejor desarrollo de la gran regata 2023. El primer edil ha aportado la documentación de los técnicos del Instituto Municipal del Deporte que confirma la ausencia de expediente de contratación para obras o infraestructuras, la ausencia de convenios con entidades para la colaboración en la organización y el desarrollo de la gran regata, así como la ausencia también de contrato alguno con entidades ni empresas relacionadas. Otro informe de la Delegación Municipal de Fiestas confirma que no se ha producido resolución de subvención ni iniciación de expediente para la contratación ni se ha firmado, por tanto, algún contrato para las actividades de la programación en torno al evento. Y si nosotros llegamos a afrontar la regata y tenemos este informe diciendo que no hay nada, pues nosotros lo decimos y le decimos a la ciudad, oiga, esta es la situación, pero además nos comprometemos a solucionarlo en estos dos meses. Bruno García ha lamentado la falta de gestión del Ejecutivo local en la anterior legislatura. Parece que viven en una realidad distinta, porque nosotros estamos viviendo en la realidad de la administración, en la realidad de la gestión, que digan que estaba todo perfecto, cuando uno llega a la realidad de los datos, a la realidad del ayuntamiento, donde ellos han estado ocho años para poder hacer y gestionar y administrar y que nos resuelvan ahora diciendo que resulta que es que no estamos trabajando. El alcalde ha señalado, además, que tan solo se cuenta con la confirmación de 13 barcos, son de los 40 anunciados por el anterior gobierno en el ayuntamiento. De los 13 buques confirmados, solo 5 son de clase A, los de mayores dimensiones. Y le contamos también que hoy ha sido nombrado presidente de esta emisora de Onda Cádiz Televisión, de esta empresa municipal, el concejal José Carlos Teruel. El teniente de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, que ostenta entre sus funciones las delegaciones de mantenimiento urbano, playas, limpieza o nuevas tecnologías, asume la máxima responsabilidad en el Consejo de Administración de la empresa municipal de radio y televisión. Este viernes se ha constituido oficialmente el organismo, que cuenta con tres consejeros del equipo municipal de gobierno, dos del Grupo Socialista y uno de Adelante Izquierda Gaditana. Esta semana se ha nombrado también al presidente de la sociedad municipal Cádiz 2012, que será el teniente de alcalde de Desarrollo Social, Pablo Otero. Adelante Izquierda Gaditana ha anunciado que viajará a Bruselas para trasladar la situación de los fondos EDUCI en Cádiz y pedirá al Parlamento Europeo una prórroga de cara a que se puedan ejecutar más allá del plazo que expira. Adelante Izquierda Gaditana acudirá a Bruselas con el objetivo de conseguir tiempo extra para ejecutar los proyectos ligados a los fondos EDUCI, cuyos plazos administrativos finalizan el 31 de diciembre y que, según el alcalde Bruno García, informe técnico en mano, hacen inviable ejecutar actuaciones que alcanzan los 3,1 millones de euros en la ciudad. David de la Cruz, portavoz de la formación en el Ayuntamiento, solicitará al Parlamento Europeo que estudie el especial contexto de Cádiz y conceda una prórroga, mayor flexibilidad en los plazos que posibilite culminar todos los proyectos posibles, además de los que ya se encuentran en marcha que se agilizarían, como aseguró el alcalde, para finalizarlos antes del 31 de diciembre. Nos genera un poquito de inquietud que se renuncien tan pronto a la ejecución completa o a la ejecución de los fondos europeos sin pedir una prórroga, siendo el primer ayuntamiento que lo hace, siendo el primer alcalde que renuncie públicamente y sin hacer todo lo que esté en las manos o las posibilidades de un gobierno local para conseguir ejecutar unos fondos que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo de muchos barrios que necesitan esa inversión. De la Cruz ha argumentado que el retraso en la ejecución de los proyectos ligados a la EDUCI obedece a factores externos como la pandemia, la guerra de Ucrania o los cambios en los gobiernos municipales. Hay que pelearlo desde donde toque, a nosotros no toca pelearlo, lucharlo desde la oposición. Casi una decena de actuaciones se encontraría en una situación crítica para que puedan estar ejecutadas antes del 31 de diciembre. Entre ellas la segunda fase del carril bici que afecta a las avenidas de la Sanidad Pública y de la Bahía, las obras en el Colegio Público Fermín Salvochea, actuaciones en el Servicio de Información Turística, el desarrollo de talleres educativos, culturales y de ocio en el nuevo espacio de la Biblioteca Adolfo Suárez, el programa de dinamización de barrios y el de formación y empleo, entre otros proyectos. Terminamos hoy la primera semana de campaña electoral de cara a la cita con las urnas del 23 de julio y hoy en la agenda de campaña cuestiones como la cultura o la seguridad de las prisiones. El candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande Marlasca, ha reivindicado la importancia que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez en la cultura. El también ministro del Interior ha destacado el programa del 1,5% cultural en inversiones para la provincia como las de la Casa Museo del Carnaval en Cádiz o el Castillo de Bejer. El Museo del Carnaval de Cádiz, una inversión donde también ha tenido una participación importante el gobierno de la nación porque el gobierno de la nación, para el gobierno de la nación la cultura es una política de primera división. La cultura nos define como país, como sociedad y el carnaval define a Cádiz. El carnaval define en gran medida a Cádiz, a su sociedad y a su forma de entender un fenómeno cultural de esa trascendencia. Por otra parte, el candidato socialista por la provincia ha vuelto a destacar los logros del gobierno de Sánchez, especialmente en la Bahía de Cádiz, con carga de trabajo asegurada para 10 años en Airbus y Navantia. Como también recordó este martes el también socialista Ruiz Boix. Y hemos dado respuesta. Hemos dicho en la Bahía, lo sabéis bien, y aquí cerca, hemos conseguido tanto en Navantia como en Airbus una contratación ya asegurada para más de 10 años, pero también el tener centros de innovación tanto en la industria aeronaval como en la industria naval, como en la industria aeroespacial, para poder seguir estando a la vanguardia de ambas industrias a nivel mundial. El candidato por el PSOE de Cádiz al Congreso ha señalado además que la provincia, gracias al gobierno central, ha sido la segunda en crecimiento en Andalucía, lo que le permite una situación de mayor competitividad de cara al futuro. La número uno de la candidatura de sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, se ha comprometido al blindaje de la atención primaria. La candidata ha trasladado el compromiso de la eliminación de las listas de espera y la inclusión total dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública, de la óptica, los dentistas y la salud mental. En sumar proponemos blindar la atención primaria, blindar por ley las listas de espera y hacer que los ciudadanos tengan servicios de óptica, servicios de dentista y servicios de salud mental, que no haya una sanidad pública para ricos y para pobres. Con todo esto queremos volver a traer a Andalucía una sanidad de calidad y una sanidad para todos y todas. La cabeza de lista por sumar en Cádiz ha denunciado la deriva a la privatización de la sanidad de Andalucía y el desaprovechamiento de instalaciones como el Hospital de San Carlos. En una privatización absoluta de los servicios sanitarios, ya la mayoría de los médicos y de las médicas están derivando a especialidades del sector privado. Y ahí está el Hospital de San Carlos, que está en los cimientos, poco más. No tenemos ni cafetería en el hospital, o sea que con eso la cosa pinta mal. Esther Gil de Reboleño ha participado junto a miembros de su candidatura en el acto. Convocado este jueves en Cádiz por la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la provincia. Hace 26 años que la banda terrorista ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP del Ayuntamiento de Ermua. Él no había sido la única víctima de los terroristas, pero sí es cierto que su secuestro, tortura y posterior asesinato supuso un punto de inflexión en la sociedad, que gritó hasta allá a ETA. Un hecho que el Partido Popular no quiere olvidar y cada 13 de julio recuerda a Blanco con actos en todas las ciudades de España. Y los populares de Cádiz han querido rendir este año el homenaje en la Alameda, bajo la sombra del gran ficus junto al baluarte de la Candelaria, símbolo, como señaló la presidenta del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, de la vida. Por su parte, el secretario general del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, hizo la lectura de un manifiesto del PP donde recordaba a las víctimas de ETA y defendía la memoria de Miguel Ángel Blanco, aunque algunos, como dijo, intenten distorsionar la historia. Un manifiesto en donde también se exigía al próximo gobierno que devuelva la dignidad de las víctimas del terrorismo y que legisle para evitar más humillaciones, defendiendo el Estado de Derecho. Lo que une a las víctimas no es su propia historia personal o lo que opinaban, lo que une a todas las víctimas del terrorismo es la voluntad fanática de sus asesinos de perturbar la convivencia para obtener el poder a través de la intimidación y el asesinato. El alcalde de Cádiz, Bruno García, también se sumó al acto alabando la figura de Miguel Ángel Blanco porque luchó por la libertad en un territorio hostil. El acto de homenaje al concejal de Hermoa finalizó lanzando al mar desde la Alameda claveles para preservar la memoria de Blanco y de las más de 800 personas asesinadas por la banda terrorista ETA. Los candidatos de Vox en la provincia han defendido a los funcionarios de prisiones destacando que serán considerados agentes de la autoridad si su partido gobierna en España. El número dos de la candidatura por Cádiz, Carlos Zambrano, ha anunciado que centralizarán las competencias para eliminar la desigualdad salarial del colectivo, entre otras actuaciones a su favor. La reforma legislativa que ya hemos defendido en el Congreso para que sean considerados agentes de la autoridad. Reivindicación como la de la equiparación salarial respecto a otros funcionarios de prisiones de otras comunidades autónomas. La creación de una academia de formación que les permita recibir una formación continua. Y en definitiva, proporcionarles, no solo ya unas buenas condiciones laborales, sino además proporcionarles los adecuados medios. Este domingo se celebra la festividad de la Virgen del Carmen y un año más la Virgen saldrá a la calle en Cádiz. Le contamos todos los detalles. Este domingo es 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen. Un día de celebración en la provincia por su carácter marinero y que en la capital se vive de manera especial junto a la Alameda. A las 8 de la tarde, la imagen de la Virgen del Carmen saldrá desde su iglesia para salir al encuentro de todos los devotos. Una procesión de alabanza que este año regresa íntegramente al barrio del Mentidero, pasando por la Alameda, la calle Buenos Aires, Plaza de Mina, Antonio López y la plaza de San Francisco. La procesión seguirá por la calle Rosario, Beato, Diego y Valverde para seguir por Cánovas del Castillo. Desembocará en la calle Ancha desde San José para entrar en el barrio del Mentidero por la plaza de San Antonio, hacia la calle Beedor y Bendición de Dios. El palio irá acompañado de nuevo por la banda de la Oliva de Salteras. En las vísperas, el sábado a las 8 de la tarde se celebrará la función principal presidida por el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, y a las 12 de la noche se celebrará el acto de felicitación a la Virgen a cargo este año del cofrade Manuel Alejandro Amador Moya. Este año, además, con la novedad de que la imagen de la Señora irá bajando desde su camarín durante el acto por una plataforma hasta llegar al altar. Pero la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen no finaliza este domingo. Continuará la próxima semana, jueves y viernes, con el besamano a la Virgen, y el sábado con la celebración del aniversario de la coronación canónica, celebrándose la procesión claustral tras la Eucaristía a las 8 de la tarde. Darwin Machís llega con la ilusión de ofrecer su mejor versión en su segunda etapa como jugador del Cádiz. El venezolano llega en calidad de cedido hasta final de la temporada. El Cádiz Club de Fútbol ha presentado a la otra cara nueva de la plantilla hasta el momento para afrontar la próxima temporada. Darwin Machís, el extremo internacional venezolano, afronta su segunda etapa defendiendo la elástica amarilla. Llega en calidad de cedido procedente del Real Valladolid hasta final de temporada y se mostraba muy ilusionado en su regreso al conjunto cadista. Ahora estoy nuevamente aquí. Como lo dije al principio, estoy súper motivado, súper ilusionado. Me estoy preparando de la mejor manera para que la afición vuelva a ver a un mejor Darwin Machís y podamos disfrutar todo de un buen fútbol en general de todo el equipo. Los amarillos afrontan los primeros amistosos de la pretemporada. Este viernes se mide al Barbate Club de Fútbol en el municipal de Benalup desde las 7 y media de la tarde. Y mañana sábado al Chiclana Club de Fútbol a partir de las 8 de la tarde en el estadio municipal Chiclanero. Y en la playa los primeros partidos del Cádiz Arena. Desde hoy hasta este domingo 155 equipos de toda España se dan cita en estas instalaciones de la playa Victoria. Hoy han tenido lugar los primeros partidos de la celebración de este torneo de Balonmano Playa que forma parte de la Arena Handball Tour y que organiza la Federación Española de Balonmano con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Deportes de Playa de Cádiz. Se puede disfrutar de esta competición gratuitamente. Las instalaciones se encuentran en la playa Victoria a la altura del antiguo cementerio de San José. El domingo tendrán lugar las fases finales de este campeonato senior, masculino y femenino. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos soleados durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 30 grados de máxima y los 21 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del norte rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se esperan brumas en el campo de Gibraltar a primeras horas del día permaneciendo despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso que marcarán entre los 34 grados de máxima y los 20 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de flojos variables y de poniente para el domingo la provincia amanecerá con poca nubosidad las temperaturas mínimas en descenso y los vientos tenderán a dirección oeste a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. las notificaciones las notificaciones Un apunte breve para terminar, para informarles del acto de convivencia de personas mayores de 60 años en el Baluarte de los Mártires, una gran acogida tuvo esta cita organizada por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Cádiz para ofrecer opciones de ocio a este colectivo y como reconocimiento a los mayores. Según argumentan desde el Ayuntamiento, se trata de agradecer también el papel de las personas mayores como soporte familiar económico por sus tareas también de cuidado, a veces clave para la conciliación en muchos hogares. La convivencia contó con la actuación de una orquesta en directo para amenizar la velada. Así concluimos, las noticias regresan el lunes, como siempre a las 8 y media de la tarde, entre tanto tienen también nuestra página web ondacadiz.es para que sigan informados. Gracias por estar ahí, feliz fin de semana. ¡Gracias!